BABY SHARP WICKLYN PEBE KING ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí. ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona. ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí. La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. Ellos son los peores villanos del océano. ¡No! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! Hmm. Se parecen un poco a nuestra familia. ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. ¡Así es! Y ellos tienen rayas de esta forma. Debemos acordarnos de esto para encontrarlos. Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras. ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! ¡Soy yo, Tiburón Mamá! ¡Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! Hmm. ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡No! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? Hmm. ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¡Ah! ¡Viste a Tiburón Papá Ladrón! ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah! ¡No! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay! ¡Me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! ¡Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí! ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrona! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¡Esto es porque robé algunas cosas! ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, Pinkfong! Un bombero y un mecánico Se ven muy lastimados Curemoslos rápido Pasen por aquí Primer paciente Agente de policía Por favor pase ¿Dónde le duele Que lo trae aquí Me lastimé Arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! Tienes un corte En la frente Auch, auch Me pica y me duele Ese travieso ladrón Casi lo atrapo Por favor, cúrame rápido ¡Oh no! El ladrón hizo que se lastimara No se preocupe Echaré un vistazo Hay muchos gérmenes En la herida Acá vemos con los gérmenes Con el desinfectante Esto le dolerá un poco Todo listo Ahora le aplicaré la pomada Para sanar la herida Amigos Pongamos un poco de pomada En la herida ¡Genial! La herida se ha desinflamado Por último Pongamos una curita ¿Qué curita le gustaría? ¡Wio, Wio! La del auto de policía Por favor ¡Wio, Wio, Wio! Aquí va el auto de policía ¡Genial! ¡Wio, Wio! La cortada ¡Durudurú, Duru! De la frente ¡Durudurú, Duru! Está curada ¡Durudurú, Duru! ¡Ya está bien! Las luces se apagaron ¿Qué está pasando? ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio ¡Muchas gracias! ¡Ajente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Su piel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Oh! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! La quemadura De la pierna Está mejor ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Ew! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo Parece que se lastimó el brazo Me duele el brazo Ayúdame, por favor ¡Oh! Debí de poner el martillo en un lugar seguro ¡Oh! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! Quiero el de los autos, por favor ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! El brazo duru-du-du-du-ru roto Duru-du-du-du-du por el martillo Duru-du-du-du-du ya está bien La sirena de la ambulancia está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí Lo arreglaré enseguida ¡Ja, ja, 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 ¡Pometan mantenerse seguros y saludables! ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. ¿O? ¡Oh! ¡Creo que llegaron unos amigos enfermos! ¡Oh no! ¡Todos se ven muy enfermos! ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme amigos! ¡Paciente Tiburón Mamá, por favor entra! ¡Oh! 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 ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! Se quemó la mano con agua caliente ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Su aleta se está hinchando cada vez más! ¡Enfermero! ¡Preparemos el tratamiento! Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor ¿La duele mucho, Tiburón Mamá? ¡Vamos a curarle para que se sienta mejor! Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, Tiburón Mamá La trataré apropiadamente ¡Piuch! ¡Qué alivio! La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse Ahora pongamos un poco de pomada en la herida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Tiburón mamá, usted fue muy valiente! ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón mamá, duru, 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 ya no más! ¡Duru, duru, duru, le dolerá! ¡Duru, duru, duru, ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! ¡Me alegra mucho que esté mejor! ¡Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo! ¡Siguiente paciente, Pinkfong! ¡Por favor, pasa! ¡Au! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Pisé unas juguetes y me caí! ¡Au! ¡Au! Tienes un corte en la rodilla ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pica y me duele mucho! Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida ¡Auch! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Woohoo! ¡La herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? ¡Pinkfong! ¿Qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Wow! ¡Pinkfong está mejor! ¡Pinkfong! ¡Ahora estás! ¡Mejor! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz ¡Tengo frío! Creo que tiene un fuerte resfriado ¡Escalofríos! ¡Achú! ¡Amigos! ¿Empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura. ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón Papá! ¿Está bien? ¡Amigos! ¡Tratemos la garganta de Tiburón Papá! ¡Oh, no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! ¡Por último, necesita una inyección y estará todo listo! ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! ¡Creo que ya me siento mejor! ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiburón Papá! ¡Durudurú, ahora está! ¡Durudurú, saludable! ¡Durudurú, ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy! ¡Curemos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando Y lastimé mi cuello ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! Echaré un vistazo Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Hmm, creo que te lastimaste los huesos Vamos a tomar una radiografía Ok, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Oh no! Los huesos del cuello están rotos ¡Y hecho es un desastre! Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mi cuello! ¡Oh Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande Ok, es el último hueso ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere! ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! 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 Te lastimaste el hueso del hueso del ala, mi ala palpita, me duele mucho! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! ¡Mmm! 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 ¡El hueso de tu ala está fracturado! ¡Creo que vas a necesitar cirugía! ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. ¡Ok! ¡Amigos! ¡Busquemos el hueso del ala que va justo aquí! ¡Este! ¡No cabe! ¡Intentemos uno más pequeño! ¡Mmm! ¡Este es muy pequeño! ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! ¡Ahora pongamos los puntos! ¡Conecta los mismos números de arriba hacia abajo! ¡La costura de la herida está completa! ¡Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea! ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro 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 puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo duro 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 cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! Mantente sano por mucho tiempo ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca Parece que tu pierna se rompió Ay, 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 mis piernas están temblando Me caí mientras estaba cazando Estoy muy avergonzado Ay, no pasa nada Todos cometemos errores Te curaré rápido Voy a hacerte una radiografía Ok, aquí voy Lo sabía, el hueso de tu pierna está roto Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos ¿Te duele? Aguanta un poco más Todo liso Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas pongamos el vendaje Completo Por último te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? Azul Me gustaría un azul bonito Como mis manchas, por favor El azul me queda muy bien T-Rex Duru, du, 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 du Pierna rota Duru, du, du, du Está sanando Duru, du, du, du ¡Ya está bien! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Tiburón Bebé vino a jugar hoy! ¡Oh, no! ¡Tiburón Bebé se ve muy aburrido! ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guau! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh, sí! ¡Podemos transformar a Tiburón Bebé con esto! ¡Chicos! ¡Empezamos con el show de color de Tiburón Bebé! ¡Primero pintemos con rojo! ¡Guau! ¡Miren qué genial! ¡Tiburón Bebé se volvió rojo! ¡Ahora Tiburón Bebé es un tiburón rojo! ¡Tiburón bebé raja tuturú tiburón raja tuturú tiburón raja tuturú raja! ¿Ah? ¿Tiburón bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Primero! ¡Wow, chicos! ¡Tiburón Bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado! ¡Tiburón morado! ¡Tiburón morado! ¡Tiburón morado! ¡Tiburón morado! ¿De verdad eres Tiburón Bebé? ¡Pero Tiburón Bebé es amarillo! ¿Eres el primo de Tiburón Bebé? ¿A dónde se fue Tiburón Bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Hey, chicos! ¡Tiburón Bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh, ya veo! Nadie reconoce a Tiburón Bebé. ¿No es divertido? Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón Mamá. ¡Wow! ¡Tiburón Bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? Tiburón rosado, tuturú, tiburón rosado, tuturú, tiburón rosado, tuturú rosado. ¡Mmm! ¡Tiburón Bebé se parece mucho más a mí hoy! ¡Me pregunto por qué! ¿Ahora lo pintamos como Tiburón Papá? ¡Wow! ¡Tiburón Bebé se volvió azul como Tiburón Papá! ¡Tiburón azul, tuturú, tuturú, tiburón azul, tuturú, tuturú, tiburón azul, tuturú, tuturú azul! ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez, tiburón papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez Tiburón Bebé? ¡Así es, tiburón papá! ¡Es el tierno tiburón bebé! Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso tiburón arcoiris! ¡Wow! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! Tiburón, duru, tuturú, arcoiris, duru, tuturú, tiburón, duru, tuturú, arcoiris ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? Tiburón rojo, tuturú, tiburón rojo, tuturú, tiburón rojo, tuturú, rojo Tiburón azul, duru, tuturú, tiburón azul, duru, tuturú, tiburón azul, duru, turu, azul Tiburón, duru, turu, arcoiris, duru, turu, tiburón, duru, turu, arcoiris Somos duru, 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 tiburones, duru, duru, hermosos, duru, turu y coloridos ¡Esperen, esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Oh! ¡Oh! Hola amigos, bienvenidos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. ¿Ah? Son los niños que fueron a un picnic hoy. Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas. Me duele mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Lo sacaré para que no te duela. ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! ¡Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte! ¡Amigos! ¿Quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido turú turú turú! ¡Extraído turú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au! ¡Au! ¡Mi oído me duele! ¡Oh! ¡Ay! Hay un bicho dentro de tu oído Pica, pica, pica Me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh! 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 ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! Pica, pica, tururú turú La hormiga, tururú turú En el oído, tururú turú ¡Atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me duele la barriga Quiero vomitar ¡Aú! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago ¡Echaré un vistazo! ¡Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio! Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Elijamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce. Ahora, ¡ah! 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 ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero. ¡Ah! 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 Halos malos, duru, 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 gérmenes, duru, 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 del estómago, duru, duru, atrapados. ¡El dulce está muy rico! ¡Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento! Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos. ¡Ja ja ja ja! Me alegra que estén sanos otra vez. De ahora en adelante, tengan más cuidado. ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! ¡Gracias por su ayuda, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, ¡hola! ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. ¡Oh, es sirena! No, está bien. Gracias. ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Uuuh! ¡Apesta! Está bien, tortuga. Hmm, ¿es esta tiburón mamá? ¡Así es! Soy yo, tiburón mamá. Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! ¡Gracias, amigos! Gracias a ustedes, estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Encontré una cola azul. Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá. Soy mamá ballena azul. ¡Oh! Lo siento, mamá ballena. Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá. ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? Uf, gracias a ustedes estoy todo limpio. Gracias, amigos. No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá. A lavarse, tururú, turú, las manitas. ¡Wow! Por último, busquemos a tiburón bebé. ¿Tú has visto un tiburón de cola amarilla? ¿Tú has visto un tiburón de cola amarilla? Ah, seguro que está aquí. ¡Cua cua! Pinkfong, me duele el estómago. ¡Hablemos más tarde! ¡Cua cua! ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¿Tiburón bebé tiene? ¡Tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos, estoy todo limpio. ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! A lavarse, tururú, turú, las manitas. ¡Wow! ¡Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé! Todos se lavaron las manos. ¡Wow! ¡Qué limpios! ¡Pingfong! Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño. ¡Gracias, Pingfong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Pingfong no se ve muy bien. ¿Qué pasa, Pingfong? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dormí muy bien! ¡Hola, amigos! Ayer fue Halloween. Así que fui con mi familia a pedir dulces. ¡Miren! Tengo muchos dulces coloridos y chocolates. ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh, no! ¡Oh, me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies. Voy a pedir ayuda. ¡Pingfong, ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Es la medicina que Pinkfong me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, me pueden ayudar! ¡Sí! ¡Mami! ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombi! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombi por un virus zombi. ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que Tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Fiu! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres Tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Mmm, cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! Muchas gracias, Tiburón bebé. Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son Tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a Tiburón abuela! ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y Tiburón bebé nos salvó. ¡Oh, por Dios! Gracias, Tiburón bebé. Pero, ¿dónde está Tiburón abuelo? ¡Es la voz de Tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a Tiburón abuelo y ayudémoslo! Ok, ¡vamos a buscarlo! Tú has visto un tiburón de cola verde Tú has visto un tiburón de cola verde Abuelo, ¿estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh, creo que es abuelo! ¿Ah, dónde? ¿Por aquí? Abuelo, por favor, detente ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a Tiburón abuelo primero ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Ajá! ¡Abuelo! 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 ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ah, lo siento! ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien ¡Por cierto! ¡Bingfong ha encontrado más medicinas! ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Bingfong! ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy. Ahora, descansemos un poco. ¡Guau! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh, tengo tanta hambre! ¡Debería ir a casa ahora! ¡Ya regresé! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Construí un castillo de arena y un túnel también! ¡Guau! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! ¡Hay muchos gérmenes en tus manos! ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos, yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé, ¿dónde estás? ¡Estoy segura de que te vi entrar! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Te encontré, tiburón bebé! ¡No quiero lavarlas! Cariño, si no te lavas las manos, los gérmenes entrarían a tu cuerpo y te enfermarías. ¡Cantemos juntos mientras lavamos tus manos! ¡A lavarse, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, las manitas! ¡Guau! ¡Mami, qué divertido! ¡Y mis manos están muy limpias ahora! ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh, cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No, no quiero lavarme la cara! ¡Oh, regresa! ¡Tiburón bebé, puedes venir! ¡Oh! Estoy seguro de que está por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Puedo encontrar a Tiburón bebé sin problema! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, Tiburón bebé! ¡Jajaja! ¡Papá, no quiero lavarme la cara! Pero es muy refrescante lavarse la cara. ¡Yo te ayudaré! A lavarse, tururú, turú, la carita, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, la carita. ¡Guau! ¿Cómo se siente, Tiburón bebé? ¡Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si te das un baño? Para estar más limpio. Estás muy sucio, Tiburón bebé. ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento, abuelo! ¡No lo hice a propósito! ¡Oh! ¡Tienes mucha tierra en tu cuerpo! ¡Cuando entraste, el agua se puso marrón! ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡Oh! ¡No me gusta ducharme! ¡Cariño, sígueme! ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bañera. ¡Oh! ¡Por fin encontré mi esponja! ¡Je, je, je! ¡Tiburón bebé! ¡Pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo! ¡A ducharnos! ¡Tururú, turú! ¡Con jabón! ¡Tururú, turú! ¡Bien limpitos! ¡Tururú, turú! ¡A ducharnos! ¡Woohoo! ¡Je, je, je! Bueno, mírate. Estás mucho más limpio. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! ¡Cariño, debes lavarte los dientes! ¡Vamos para allá! ¡Abuela! ¡Mira quién vino! ¿Oh? ¿Dónde estará Tiburón Abuela? ¡Vayamos a buscar a Tiburón Abuela juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Aquí estoy! ¿Ah? ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Abuela! ¿Dónde estabas? ¡Mi amor! ¿Y ese disfraz? ¡Me convertí en el hada de los dientes! ¿Qué les parece? Cariño, ¿viniste a lavarte los dientes? ¡Abuela! ¿Es necesario lavar mis dientes? ¡Por supuesto! ¡Mira esto! Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes. Así tus dientes serán más fuertes y brillantes. ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? ¡A cepillar! ¡Dú, durú, durú! Los dientitos, ¡dú, durú, durú! Con pasta dental, ¡dú, durú, durú! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah! ¡Tan refrescante! ¡Ja, ja, ja! A lavarse, durú, durú, las manitas Durú, 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 con jabón Durú, 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 las manitas A lavarse, durú, 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 la carita Durú, 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 con jabón Durú, 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 la carita A ducharnos, durú, 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 con jabón Durú, 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 bien limpitos Durú, 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 a ducharnos A cepillar, durú, 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 los dientitos ¡Tururú, turú con pasta dental! ¡Tururú, turú o cepillar! ¡Guau! ¡Estoy muy, muy limpio! ¡Tiburón bebé! ¡Te ves muy genial! Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas. ¡Sí! ¡Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez! ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! ¡Moja tu cuerpo, moja tu cabello! ¡Splosh, splosh! ¡Qué divertido! ¡Lava tu cuerpo, lava tu cabello! ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! ¡Enjuaga tu cuerpo, enjuaga tu cabello! ¡Splash, splosh! ¡Qué divertido! ¡Primero mojamos! ¡Moja, moja, moja! ¡Segundo lavamos! ¡Lava, lava, lava! ¡Tercero enjuagamos! ¡Enjuaga, enjuaga! ¡Achú! ¡No olvides enjuagar tu cara! ¡Bañarse! ¡Qué divertido! Mamá de pequeño bebé, ¿qué pasa? Algo urgente sucedió y debo irme. Pero no puedo dejar a pequeño bebé solo. ¿Podrías cuidar a mi bebé, por favor? ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Muchas gracias! Pequeño bebé, voy a volver pronto. Pequeño bebé debe estar triste porque su mamá se fue. Cantemos la canción, Aquí estoy, para animarlo. Familia tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estamos. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, vamos a divertirnos. ¡Juguemos en la habitación! ¡Ok! ¡Que se diviertan! Pequeño bebé, ¿con qué jugamos? ¿Bloques? ¿O dibujamos algo juntos? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? ¡Tiburón bebé, no te preocupes. Trajimos algunos juguetes que le pueden gustar al bebé. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Oh, oh! Pequeño bebé, ¿quieres jugar con el tren de abuelo? Creo que pequeño bebé pensó que abuelo se iba a llevar su juguete. ¡Oh, no! ¡Eso no es! Pequeño bebé, shh, shh. Pero los juguetes se fueron volando. ¿Qué hacemos? Cantemos la canción Aquí estoy para que el bebé se sienta mejor. Mientras buscamos los juguetes. ¡Ok! Juguetes del bebé, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Me alegra que el bebé esté riendo de nuevo! Creo que el bebé tiene hambre. Pequeño bebé, ¿quieres ir por algo de comer? ¡Mami! Creo que el bebé tiene hambre y necesita comer. ¿De veras? ¿Qué podemos hacer? La comida aún no está lista. Oh, creo que el bebé tiene mucha hambre. Tiburón bebé, ¿podrías calmar al bebé con la canción Aquí estoy mientras termino de cocinar? ¡Ok, mami! Tiburón bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Tiburón bebé, gracias por calmar al bebé. ¡Terminé de cocinar mientras cantabas! ¡Wow! ¡Pequeño bebé! ¡Vamos a comer ya! ¡Comamos la fruta de primero! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Probamos las verduras ahora? ¡Tienes que comer las verduras para ser fuerte! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Tengo un cuerno de brócoli en mi cabeza! ¡Por favor, deshazte de mi cuerno! ¡Las verduras son ricas también, ¿cierto? ¡Y ahora comamos la comida de bebés! ¡Abre la boca! ¡Una vez más! ¡Wosh, wosh! ¡Aquí viene el avión! ¡Wosh! ¡Para terminar, tomemos el jugo! ¡Veo que sí disfrutaste de la comida! ¡El bebé hizo popó! ¡No! ¡Vamos a cambiar el pañal! ¡Primero a poner el pañal sucio en el bote de basura! ¡Huele feo! ¡Debo limpiar con una toalla húmeda! ¡Ahora te voy a poner un nuevo pañal! ¡Nuevo pañal! ¡Listo! ¡Oh! ¡Pequeño bebé! ¡Tienes sueño! ¡Vamos a mi cuarto a dormir! ¡Pequeño bebé! ¡Espera un momento! ¡Te traeré la pijama! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Estás aquí? ¿Por aquí? ¿Qué tal aquí? Aquí estás. ¡Aquí estás! Pequeño bebé, vamos a dormir ya. Primero, prendamos la luz de dormir para que el bebé pueda dormir bien. ¡Colcaré el móvil también! Leeré un cuento para que pequeño bebé tenga dulces sueños. Hace mucho tiempo en una tierra lejana... ¡Oh! ¡Había una hermosa princesa! ¡Ping Fog! ¡Creo que estamos perdidos! ¡Ping Fog! ¡Creo que estamos perdidos! por el mismo sitio. ¡Quiero salir de aquí! ¡Mira! ¡Hay algo ahí! Parece una puerta. Y aquí dice algo. Dice que tenemos que adivinar la sombra que vemos detrás de la puerta para abrirla. ¡Tengo una idea! Juguemos al veo veo y adivinemos juntos los animales. ¡Qué buena idea! ¡Vamos! Veo veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? ¡Mmm! ¡Ajá! Veo 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con una lengua larga. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina adivinanza dime lo que es. ¿Una lengua larga? ¿Una rana? ¡No! ¡Un oso hormiguero! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es un animal que no tiene patas Es un animal que hace ¿Sabes qué es? ¿Una serpiente? Sí, 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 eso 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 ¡Sí! ¡Llegamos a la segunda puerta! ¡Ahora me toca! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con brazos y piernas largas ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Qué tiene los brazos y las piernas largas? Mmm, ya sé, es un perezoso Los perezosos tienen las piernas bien largas Y los brazos bien largos No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal que le encantan las ananas Es un animal que hace u, u, a, a ¿Sabes qué es? Mmm ¿Es un mono? Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así Mira, los monos se columpian en las enredaderas ¡Se ve divertido! ¡Columpiámonos juntos! ¡Yupi! ¡Jajaja, sí! Esta parece la última puerta Sí, y es tu turno, tiburón bebé Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Mmm, ¡ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con un cuerpo largo ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Cuerpo largo? ¡Ah! Las comadejas tienen el cuerpo súper largo No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con una boca grande Es un animal que tiene muchos dientes ¿Sabes qué es? Mmm ¿Un cocodrilo? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Creo que el cocodrilo está tomando el sol ¡Qué bueno! Y allá hay un puente donde podemos cruzar el río ¡Vamos! ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Ahhh! ¡Piu! Eso estuvo cerca Me dio mucho miedo Pero fue muy divertido, ¿no? Bueno... ¡Sí! Volvamos a casa Necesito descansar Pues bueno, hasta la próxima, amigos ¡Adiós! Hoy, Pinkfong jugará con la familia de Tiburón Bebé Pinkfong se sumerge en el mar La familia Tiburón no está en casa ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? ¿A dónde se fueron? ¡Oh, Tiburón Bebé dejó una nota para Pinkfong? ¡Pinkfong! ¡Estamos jugando al escondite! ¡Encuéntranos! Busquemos juntos a la familia Tiburón Busquemos a Tiburón Papá Tú has visto un tiburón De cola azul Tú has visto un tiburón De cola azul ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Soy un león marino! ¿Quieres escucharme tocar el violín? ¡No! Hmm... ¿Será Tiburón Papá? ¡Hola, Pinkfong! ¿Quieres jugar conmigo? Era un delfín Busquemos a Tiburón Papá otra vez ¡Oh! ¡Creo que lo encontré! ¡Correcto! ¡Soy yo, Tiburón Papá! Tiburón Papá ¡Turu-turu-turu-pá-pá! Busquemos a Tiburón Mamá Tú has visto un tiburón De cola rosa Tú has visto un tiburón De cola rosa ¡Oh! ¡Pinkfong! ¡Sería mejor si fueras un príncipe! ¡Uy! ¡Disculpa, Sirena! Busquemos a Tiburón Mamá otra vez ¿Y tú eres...? ¡Buen trabajo, Pinkfong! ¡Soy yo! Tiburón Mamá ¡Turu-turu-mama! ¡Hay otra cola rosa! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Quería engañarte, Pinkfong! Eras tú, Estrella Tú no me engañas Ahora busquemos a la abuela Tú has visto un tiburón De cola naranja Tú has visto un tiburón De cola naranja Hay dos tipos de colas Una de dos aletas Y la otra de tridente ¿Cuál es la de la abuela? ¡Esta es la de la abuela! Me encontraste, Pinkfong ¡Muy bien! Tiburón Abuela ¡Turu-turu-abuela! Entonces, ¿de quién es esta? ¡Es mía! ¡Soy Cangrejo de Río! Ahora busquemos a Tiburón Abuelo Tú has visto un tiburón De cola verde Tú has visto un tiburón De cola verde ¡Oh! Ahí está el abuelo ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Voy a envenenarte! ¡Oh, no! ¡Medusa va a envenenarme! ¿Qué hago? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? No, no, nada ¡Je, je, je! ¡Guau! Fue muy amable al ayudarnos Gracias, Tiburón Abuelo Fue un placer Solo hice lo correcto ¡Tiburón Abuelo! ¡Tuturu-abuelo! ¡Je, je, je! Y ahora encontremos a Tiburón Bebé Tú has visto un tiburón De cola amarilla Tú has visto un tiburón De cola amarilla ¿Estás ahí? ¡Je, je, je! Hmm... Aquí no hay nadie ¿Qué tal aquí? Tampoco hay nadie ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? Quizás aquí ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¿Sabes? Pude haberme escondido mejor ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! Tiburón Bebé Turu-Turu Bebé ¡Je, je, je! Tiburón Bebé Tiburón Mamá Tiburón Abuela Tiburón Papá Y Tiburón Abuelo ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Y que empiece la fiesta! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Este día! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Mira! ¡Hay mucho tránsito porque hubo un accidente! ¡Vamos! ¡Pinfon, tiburón bebé! ¡Busquen algo para controlar el tránsito! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo súper luminoso ¿Algo bien luminoso? ¿Una linterna? ¡Ah! ¡Una varita mágica! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo para dirigir y señalar en situaciones de emergencia ¿Sabes qué es? ¿Es un bastón de tránsito? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Fiu! ¡Buen trabajo! ¡Me voy a dar una vuelta por el centro comercial! ¡Nos vemos! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Me perdí y no encuentro a mi mamá! ¡No te preocupes, bebé mono! ¿Dónde te perdiste y cómo es tu mamá? ¡La perdí en el centro comercial! ¡Ella tiene ojos bien grandes y se puso ropa morada! ¡Ok! ¡Patrulla debe estar por el centro comercial! ¡Llamémoslo para pedir ayuda! ¡Veo, veo, ¿qué ves? ¡Una cosita! ¡Qué cosa es! ¡Veo, veo, algo con antenas! ¿Qué tiene antenas? Mmm... ¿Es un caracol? ¡Ya sé! ¡Es un extraterrestre! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa parecida al teléfono! ¡Y podemos comunicarnos entre ellos! ¿Sabes qué es? ¿Un walkie-talkie? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Patrulla! ¡Patrulla! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Bebé Mono perdió a su mamá en el centro comercial! ¡Dice que ella tiene ojos grandes y está vestida de morado! ¡Bebé! ¡Bebé Mono! ¡Creo que la encontré! ¡Vengan para acá! ¡Ok! ¡Mami! ¡Bebé! ¡Muchas gracias por encontrar a mi bebé! ¡No hay de qué! ¡Ayuda! ¡Alguien robó mis joyas! ¡Aquí vamos! ¿Por dónde se escapó? ¡Se fue por allá! ¡No se preocupe! ¡Lo atraparemos! ¡Pingfong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para arrestar al ladrón! ¡Ok! Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo con dos círculos ¿Dos círculos? ¿Son gafas? ¡Oh! ¡Es una bicicleta! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa hecha de metal que se usa para sujetar las muñecas de los prisioneros ¿Sabes qué es? ¿Son esposas? ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Creo que estas son sus joyas! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos! Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor ¿Oh? Me pregunto quién vendrá al hospital hoy Son los amigos depredadores Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda Amigos, por favor entren al hospital Primer paciente, León Por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me peleé con tigre y ahora estoy herido Tienes una herida en la cabeza Ay, 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 ay Me duele mucho Te ayudaré a sentir mejor rápidamente Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! Te pondrás mejor cuando curemos la herida Primero, limpiamos tu cara Ok, tu cara está linda y limpia ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Au! 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 ¡Ah! Lo aguantaste muy bien Ya casi vamos a terminar Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan Ok, ya no sentirás más dolor Gran león, duru duru duru, ahora estás Duru duru duru, mejor Duru duru duru, ya estás bien Muchas gracias por curarme, ahora puedo ir a divertirme un poco Qué bien que te sientas mejor, de ahora en adelante no te pelees con tus amigos, deben de llevarse bien ¿Dónde te duele que te trae aquí? Me lastimé la cola mientras pescaba Tu cola fue mordida por pirañas Ay, 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 me duele mucho Oh, se ve muy doloroso, te ayudaremos a sentir mejor Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas ¿Cómo hacemos eso? ¡Ah, eso dolió mucho! Aguanta un poco El enfermero se encargará de ti pronto Uno Dos Tres ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes Hay dos medicinas que podemos usar ¿Cuál deberíamos usar? Ok, usemos el segundo tubo ¿Qué es eso? Por favor, cúrame rápido Oh, no Esto no era medicina Era pintura Lo siento Te pondré la medicina rápidamente ¡Au! 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 Te pica mucho, ¿no? Pronto terminará Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore ¿Qué color de vendaje le ponemos? Muy bien, usemos el morado ¡Guau! Amigos, gracias a ustedes, Jaguar está mejor ¡Au! Jaguar ¡Durudurú, ahora estás ¡Durudurú, mejor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Mi hermosa cola está de vuelta! Doctor, enfermero y amigos ¡Muchas gracias a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La herida de mi pie Me duele muchísimo ¡Au! 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 Tienes astillas en la planta del pie ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Au! 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 ¡Yo debe oler mucho! ¡Te trataremos de inmediato! Primero debemos remover las astillas Amigos, retiremoslas lentamente y con cuidado ¡La astilla está muy profunda! ¡Oh! ¡Solo un poco más, amigos! ¡Eso es! ¡Eso estuvo genial! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Au! ¡Ya la removimos! ¡Eso debió de doler mucho! ¡Pero lo aguantaste muy bien! ¡Ahora pongamos un poco de medicina! ¡Nos deshicimos de todos los gérmenes! ¡Enfermero, eres increíble! ¡Enfermero, eres increíble! ¡Con la medicina, la herida se curará rápido! ¡Ya casi hemos terminado! ¡Nos falta solo el vendaje! ¡Todo está terminado! ¡Vas a estar bien! ¡Qué alivio! ¡Oso se está riendo de nuevo! ¡Gran oso! ¡Durudurú, ahora estás! ¡Durudurú, sin dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Ten cuidado al caminar por la calle! ¡No olvides revisar por dónde pisas! ¡Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos! ¡Ayudémoslos juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos. ¡Doctor, por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Amigos, empecemos con el tratamiento! ¡Paciente Tiburón Abuela, por favor, entre! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde le duele que la trae aquí? Creo que comí muchos bollos de almejas. ¡Niam, ñam! ¡Oh, mi barriga! Comió mucho y le duele la barriga. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! No se preocupe, le ayudaré a que se sienta mejor. Amigos, ¿están listos? Ayudemos a Tiburón Abuela a que se sienta mejor. ¡Oh, mi barriga! ¡Aguante un poco, Tiburón Abuela! ¡Le vamos a ayudar a que se sienta mejor! ¡Echemos un vistazo a su barriga! ¿Dónde está mi estetoscopio? ¡Miremos! ¿El corazón? ¡Está muy bien! ¡Oh, no! ¡Oigo truenos en la barriga! ¡Esto no funcionará! Enfermero, prepara la inyección. ¿Inyección? ¡Oh, Dios! ¡No se preocupe! ¡No le dolerá ni un poquito! ¡Será rápido! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! Para terminar, le daré la medicina. Enfermero, por favor, prepara la medicina en polvo. Abrimos la bolsa. Mezcla con cuidado en el agua y... ¡Guau! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico. Y solo tomen la cantidad que les diga. ¡Prometido! Ahora, tome, tiburón abuela. ¡Oh, qué amargo! ¡Oh, mi barriga está mejor! ¡Tiburón abuela! ¡Turudú, turú, su barriga! ¡Turudú, turú, está mejor! ¡Turudú, turú, digerido! ¡Ya me siento mejor! ¡Muchas gracias! ¡Estoy aliviada! ¡Me alegra! ¡Mastique bien y coma despacio a partir de ahora! ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Auch, aux! ¡Me pica la garganta! ¡Tienes penas en la garganta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh, saquemos las espinas rápido! Encontremos las espinas con una linterna y saquémoslas con pinzas. ¡Estoy listo! Tiburón abuelo, diga ¡ah, por favor! ¡Ah, ah, ah, ah! Amigos, saquemos rápido las espinas que están molestando a Tiburón abuelo. ¡Encontré una! ¡Despacio! ¡La tengo! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Woohoo! ¡Tratamiento listo! Tiburón abuelo, tururú, tururú, las espinas, tururú, turú, en su garganta, tururú, turú, ¡ya no están! ¡Ya no me está doliendo! ¡Hizo muy bien en venir al hospital! ¡Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas! ¡Muchas gracias! ¡Tercer paciente! ¡Tiburón martillo, por favor, pasa! ¡Auah! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Auch, auch! ¡Me golpeé con una roca! ¡Es una almeca! ¡Auah! ¡Auah! ¡Tienes un gran bulto en la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Chao! ¡Mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Está bien! Amigos, vamos a deshacernos del bulto de Tiburón Martillo. Primero, pongamos una bolsa de hielo frío. Prepararé la bolsa de hielo para ti. ¡Oh, hay dos bolsas de hielo! ¿Cuál crees que deberíamos usar? Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura. ¡Aquí va! ¡Ah, está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! ¡Va a estar muy fría! ¡Uuuh! ¡Está fría! ¡Aguanta un poco más! ¡El bulto se está encogiendo! ¡Muy bien! Ahora pongamos algo de pomada. Pongamos la pomada en un bastón de algodón. Y ahora, con cuidado, pongamos la pomada sobre el bulto. ¡Au! ¡Au! ¡Fuiste muy valiente! Ahora te pondré una curita. Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiburón martillo! ¡Dururú, durú! ¡Ahora estás! ¡Dururú, durú, durú! ¡Mejor! ¡Dururú, durú! ¡Ya estás bien! ¡Ja, ja, ja! Doctor, enfermero, gracias por el tratamiento sin dolor. ¡Ja, ja, 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 ja! Vuelvan a casa sanos y salvos y manténganse saludables. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! Amigos, juremos a los pacientes juntos la próxima vez. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya tenemos la decoración lista. Sí, solo nos falta comprar algunas cosas. Primero, vayamos por el pastel. ¡Oh! Yo sé quién hornea el mejor pastel del mundo. ¿De verdad? ¿Y quién es? Bueno, ¡abivínalo! ¡Ja, ja, ja, ja! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? ¡Ajá! Veo, veo, veo. ¿Qué es lo que ves? Veo al animal más grande del océano. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza. Dime lo que es. ¿El animal más grande del océano? ¿Es un tiburón? ¡Tu papá es gigante! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal que no respira en el agua. Es un animal que le encanta cantar. ¿Sabes qué es? Mmm. ¿Es una ballena azul? Sí, 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 eso 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 sí. ¡Hola, niños! ¡Hola! Señor ballena, ¿nos puede hornear un pastel para la fiesta de cumpleaños de Chichi, por favor? ¡Claro! ¡Muchas gracias! Pues mientras, vayamos a comprar el regalo para Chichi. ¡Perfecto! Yo sé quién hace los mejores regalos de cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Qué os podrá hacer? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Mmm. ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal sin huesos en su cuerpo. ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Adivina, adivinanza, dime lo que es! ¿Que no tiene huesos en su cuerpo? Mmm. ¿Una estrella de mar? ¡No! ¡Una medusa! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal con ocho piernas. Es un animal que lanza tinta negra. ¿Sabes qué es? Mmm. ¿Un pulpo? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Hola, señora pulpo. Vinimos a comprar un regalo para Chichi. ¡Ajá! Sé exactamente lo que están buscando. ¡Tarán! ¡Es un balón multicolor! ¡Guau! ¡Muchas gracias, señora pulpo! ¡Ya está listo! ¡Volvamos! ¡No! ¡Aún nos falta visitar a alguien más! ¿Quién nos falta? Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Mmm! ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con un caparazón. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¡Mmm! No, no, eso no, eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no, eso no es así. Es un animal que tiene dos pinzas. Es un animal que camina de lado. ¿Sabes qué es? ¡Mmm! ¿Es un cangrejo? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí. ¡Bienvenidos! ¿Con qué los puedo ayudar? Queremos comprar una piñata para una fiesta de cumpleaños. ¡Bueno, déjenme hacer una piñata especial para ustedes! ¡Guau! ¡Aquí la tienen! ¡Gracias! ¡Tiburón bebé! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, muchas gracias, amigos! ¡Sopla la vela, Chichi! ¿Ahora? ¡Tarán! ¡Tenemos una piñata! ¡Vamos a reventarla! ¡Grandioso! Bueno, amigos, ¡hasta la próxima! ¡Hogar dulce hogar de tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Durú, durú, durú, durú! ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, un terremoto! ¡Agárrense fuerte! ¡Debemos mantenernos juntos! ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Oh! ¡Súbétate fuerte! ¡Oh, Monty! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Brukey! ¡Oh! ¡Brookley! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Parece que estamos lejos de casa. ¿Por qué no nos separamos para echar un vistazo a este lugar? ¡Lindos pececitos! ¡Oigan! ¿Quieren jugar? ¡Mami! ¡Qué tiburón tan cobarde! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Por aquí? ¡Hola! Yo soy William. ¿Quieres ser mi amigo? ¡Muy bien! ¡Mucho gusto! ¡Soy Brooklyn! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Tengo mi propia amiga tiburón! ¡Yoohoo! ¡Mi primer amigo pez! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh, mami! ¡Brooklyn! ¡Te estuve buscando! ¡Oh! ¡Mami! ¡Te quiero presentar a mi nuevo amigo! ¿Oh? ¡Oh! ¿Dónde está ese amigo? ¿Emiji! ¡Ah! ¿Ah! ¡Ah! ¿Adónde fue? ¡Ah! ¡Santos cambrejos! ¡Eso realmente me asustó! ¡Este lugar es demasiado peligroso! ¡Oh, vaya! ¿No es una tortuga marina? Debo haber confundido a esta roca con una tortuga marina. ¡Qué rápido llegaron todos! ¡Sí! ¡Oh, pero ¿a dónde fue papi? Creo que iba por ese camino. ¿Al mar profundo? ¿Dónde has estado? ¿Quién eres tú? ¡Es mi nuevo amigo! ¡Hola! Mi nombre es William. ¡Sí! ¡Es mi amigo William! Es un placer conocerlos, familia Tiburón. ¡Hola, William! ¡Un placer conocerte! Por cierto, por ese camino está el aterrador mar profundo. ¿El mar profundo? ¡Es el hogar de muchas criaturas aterradoras! Según los almejas, un tiburón se dirigió hacia el profundo mar. ¡Papí! 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 ¡Papí, ¿qué pasó? ¿Por qué nos escapamos? ¡Nunca jamás! ¡Vayan al profundo mar porque... ¡Oh! ¡Oh, bien! ¡Aquí es! ¿Dónde estamos? ¡Ah, bueno, sí! Este lugar parece un hogar perfecto para nuestra familia Tiburón. ¿Este va a ser nuestro nuevo hogar? Sí, desde hoy este será nuestro... ¡Hogar Dulce Hogar! Pero creo que no hay muchos peces como William por aquí. Creo que eso es porque... ¡Será una familia de tiburones! ¿Qué quieres decir? Eh, no importa. ¡Últimas noticias! Apareció una familia de tiburones en nuestra villa. ¡Nos dio un escama frío! Hoy, todos estaban ocupados ocultándose o huyendo. Y mientras tanto, un pececito se ha hecho amigo de la familia Tiburón. ¿Quién será este pececito? ¡Tiburón BBB Brooklyn! ¡Tiburón BBB Brooklyn! Ardientes volcanes son Irvientes y peligrosos Ardientes volcanes son Asombrosas criaturas Cuevas profundas submarinas Acogedoras y misteriosas Cuevas profundas submarinas Espeluznante mar sin fin Oscuro, miedoso y profundo mar Peligroso, ten cuidado Oscuro, miedoso y profundo mar Sitios secretos bajo el mar Perfectos para la familia tiburón Llenos de risas y de alegría Nuevo hogar, dulce hogar Sitios secretos bajo el mar Perfectos para la familia tiburón Llenos de risas y de alegría Nuevo hogar, dulce hogar Dulce hogar Tiburón bebé Brooklyn Hola a todos Soy el profesor Brooklyn ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora algunos datos divertidos Estoy muy emocionado de compartirlos ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? El protagonista de hoy es el tiburón Los tiburones tienen huesos flexibles Pero sus mandíbulas y dientes son súper fuertes Tienen poderosos sentidos de la vista y el olfato Los tiburones también tienen un sentido especial que detecta señales eléctricas Por lo que es muy fácil encontrar fresas escondidas Supongo que por eso los animales marinos me tienen miedo Pero tengo a mi mejor amigo Un pez piloto llamado William Los peces pilotos suelen nadar cerca de tiburones, rayas y tortugas marinas En busca de restos de comida y protección Ya ven, estábamos destinados a ser mejores amigos Fuertes dientes y mandíbula El depredador más temido del mar Mejores amigos del pez piloto Hola familia tiburón ¡Sí! Agreguemos a estos amigos marinos a la colección Hasta la próxima aventura amigos ¡Nos vemos! Ya es hora de visitar el centro de limpieza de aletas brillantes ¿El centro de limpieza de aletas brillantes? ¿Qué es eso? ¿Dónde están los mejores frotadores que te limpian? De cabeza a cola ¡Vamos! De la cabeza a la cola ¡Eso suena doloroso! La hora del baño de la familia tiburón Ya es hora de visitar el centro de limpieza de aletas brillantes ¿El centro de limpieza de aletas brillantes? ¿Qué es eso? ¿No conoces el centro de limpieza de aletas brillantes? Es... ¡Ajá! El centro de limpieza de aletas brillantes Es donde están los mejores frotadores que te limpian De cabeza a cola De la cabeza a la cola ¡Eso suena doloroso! ¡Vas a estar bien! ¡Me frotaron tan profundo! ¡Que pensé que se me iban a caer las escamas! ¡Qué lindas palabras! Tus palabras tocaron mi corazón ¡Gracias! ¡Muchas gracias por decir eso! Parece que están ocupados Quizá la próxima vez ¡Tiburones! ¡Ya no hay fila! Parece que somos los siguientes ¡Señor! ¡Acabaron de llegar cinco enormes tiburones! Limpiadores Preparen sus aletas Hoy tenemos una misión especial Enseñémosle a estos sucios tiburones Lo mejor de frotaletas ¡Sí! ¡Demuéstreme que pueden limpiar Con todo lo que tienen! ¡Sí! 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 ¡Qué refrescante! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Déjenme pensar! ¿Amarillo y azul con rayas oscuras? ¡Ah, ja! ¡Son peces limpiadores azules! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mi turno! Eres tan pequeño que no hay nada que frotar ¿A quién llamas pequeño? ¡Esperen! Todavía me pica la cabeza ¿La cabeza de verdad? ¡Afrotar! ¡Ups! ¡Era la cola! ¿La cola? ¡Afrotar! ¡Ay! ¿Qué digo? ¡Mi boca! ¿Sabes? Debes repillarte los dientes con más frecuencia ¡La haré! ¡La prometo! ¿Por qué mueven la cola así cuando limpian? Es nuestra manera de hacerte saber que estamos aquí Para que no nos tragues por error ¡Muy bien! ¡Estás listo! ¡Oh! ¿Ya? ¿No pueden limpiarme un poco más? ¡Me estaba divirtiendo mucho! ¡Yo también! ¡Más limpieza, por favor! ¡Todavía estoy súper sucia, chicos! ¡Déjemelo a mí! ¡No, gracias! ¡Estamos limpios! Debe ser duro para ustedes limpiar tiburones de nuestro tamaño ¡No! ¡No es un problema! ¡Oh, cielos! ¡Un pez limpiador se desmayó! ¡Que alguien le ayude! ¡Claramente se sobrecargó de trabajo! Necesita descansar un rato ¡Oh, cielos! ¡Ya terminamos, señor! ¡Aún no ha terminado! ¡Queda uno más! ¡Tiburón papá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esperen, esperen! Debo decirles que me duele la cola ¡Mmm! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Misión cumplida! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¿Eso es todo? ¿Se acabó? ¡Ew! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 Creo que, no sé, creo que se mudaron, ¿sí? ¡Sí, se mudaron! ¡Ha pasado un año desde mi última limpieza! ¡Toda esta suciedad está atrapada en mis mendozas! ¿Qué voy a hacer? ¡Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Tiburón Bebé! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Hola a todos! Soy el profesor Brooklyn. ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora algunos datos divertidos. Estoy emocionado de compartirlos. ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? Los protagonistas de hoy son los peces limpiadores azules. Son los limpiadores del mar. Los peces limpiadores azules limpian los parásitos y restos de comida de la piel de otros animales marinos. Cualquier pez que necesite una limpieza puede contar con ellos para quedar perfectamente limpio. Estos peces también tienen una gran memoria. No olvidan a sus amigos. ¡Incluso después de mucho tiempo! ¡Meneo, meneo! De un lado a otro. Cuando limpian la boca de un pez grande, sacuden la cola. Es casi como si estuvieran bailando. Este movimiento es su forma de decirle al pez, ¡Ten cuidado! ¡Estamos limpiando aquí! Y por favor, ¡no nos tragues! Son los limpiadores del mar. Limpian a sus amigos del mar. Penean su cola si no los comen. ¡Oh, pez limpiador azul! ¡Sí! Agreguemos a estos amigos marinos a la colección. ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a explorar el naufragio! Oye, William, escuché que hay un monstruo en el naufragio. ¿No será peligroso? ¿Quién eres tú? ¡Ya estuve allí! ¡Y no había nada que temer! ¡Síganme! ¡Es verdad! ¡Realmente hay un monstruo en el naufragio! ¡Hola, amigos! ¡Hoy celebraremos mi cumpleaños! Pero, ¿por qué ninguno de mis amigos está aquí? ¡Todos habían dicho que vendrían! ¡Oh, esperaré jugando con el puzzle del alfabeto en inglés yo solito! ¡Oh, no! ¡El alfabeto se está escapando! ¡Amigos, ayúdenme a buscar el alfabeto! Papá, ¿por casualidad has visto un alfabeto por aquí? ¡Fíjate en esa bandeja! ¡Tal vez estén con las decoraciones del pastel! ¡Oh! ¡Fijémonos en esta bandeja! ¡Lo único que veo aquí son almejas y estrellas de mar! ¿Y las letras? ¡Ajá! ¡Las encontré! ¡Aquí están las letras A, B y C! ¡Creo que la letra D está por aquí cerca! ¡Wow! ¡La encontré! ¡La letra D estaba en el zonax! ¡Vayamos a poner estas letras en el rompecabezas! ¡A, B, C, D! ¡Wow! ¡Lo hicimos muy bien! ¿Qué les parece si ahora vamos a la sala? ¡Wow! ¡La encontré! ¡Es la letra I! ¡Oh! ¡Encontré una letra más! ¡La letra F! ¡Después viene la letra G! ¿Saben dónde está? ¡No la veo! ¿Ah? ¿De quién creen que sea esa cola? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Aquí está la letra G! ¡La letra G de Grandma Shark! ¡Wow! ¡La encontré! ¡Gracias, tiburón abuela! La próxima letra es la H. Pero no creo que esté aquí. Busquemos en otro lugar. Tiburón bebé, si aciertas este pequeño quiz, te daré la letra H. ¿Habrá otra palabra para house en inglés? ¿Otra palabra para house? ¡Oh! ¡Ya sé! H-O-M-E. Home. ¡Cierto! ¡Guau! ¡Eso es correcto! ¡Tiburón bebé, eres tan inteligente! Toma la letra H. ¡Gracias, tiburón bebé, eres tan inteligente! ¡Eso es correcto! 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 ¡No veo ninguna letra por aquí! ¡Oh! ¿De quién podrá hacer esa cola? ¿Una cola verde? ¡Soy yo, tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, hice deliciosos helados para ti y tus amigos! ¿Quieres probar uno? ¡Por supuesto! ¡Oh! Es la letra I. La letra I es para ice cream. ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué es lo que está saltando por ahí? ¡Ya sé! Es la letra J. La letra J de jumping. ¡Me pregunto dónde podré encontrar las letras K y L! Disculpen. ¿Han visto las letras K y L? ¡Wow! ¡Ahí están las letras! Encontré la letra K de koala y también la letra L de lion. ¡Qué divertido! ¡I, J, K, L! ¡Oh! ¡Aún no buscamos en el baño! ¡Estoy súper seguro de que encontraremos más letras en el baño! ¡Oh! ¡Ya encontré una! La letra M. ¡Entonces ahora debemos buscar la letra N, amigos! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡La letra N cayó del newspaper! ¡Pero, ¿quién estará detrás del periódico? ¡Oh, no! ¡Alguien se le escapa un gas y está huyendo! ¡Encontremos la letra O primero! ¡Mmm! ¿Dónde estará? ¡Woohoo! ¡Aquí está! ¡Encontramos la letra O! ¡Coloquémoslo en el rompecabezas! ¡M, N, O! ¿Escucharon? ¡Creo que esos son mis amigos! ¡Deprisa! ¡Oh! ¿Otra cola? ¿Pero de quién podría ser? ¡Tarán! ¿Te sorprendimos? ¡Yo soy el hermano de Tiburón Bebé, Bruno! ¡Jeje! ¡Yo soy la hermana de Tiburón Bebé, Cid! ¡Y yo soy el mejor amigo de Tiburón Bebé, William! ¡Bruno! ¡Cid! ¡William! ¡Pensé que se habían olvidado de mi cumpleaños! ¿Cómo olvidaríamos tu cumpleaños? Tiburón Bebé, ¿por qué no recoges la letra P? ¡Wow! ¡La encontré! ¡Letra P! ¿Pero qué es esto? ¡Esto es una piñata! Lo golpeas con un palo para romperla, y luego aparece una sorpresa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Wow! ¡Son muchísimos dulces! ¡Sí! ¡Y hay letras también! ¡Q, R, S! ¡Vayamos a probar estos dulces! ¡Tiburón Bebé, creo que veo algo allá abajo! ¡Oh! ¡Qué será! ¡Wow! ¡Son globos! ¡Y tienen una parte del alfabeto! ¡Explotemos los globos y sacámoslo de ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Letra T! ¡Ah! ¡Letra U! ¡Ah! ¡Y por último, la letra V! ¡Oh! ¡Tiburón Bebé! ¡Veo un par de amigos escondidos! ¡Es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Los encontré, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños, tiburón bebé! ¡Muchas gracias por venir! ¡Vayamos a divertirnos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Q, R, S, T, U, V! ¡Ya que todos están aquí, que comience la fiesta! ¡Feliz cumpleaños, tiburón bebé! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Tiburón bebé! ¡Te trajimos regalos! ¿Te gustaría abrirlos? ¡Claro que sí! W X Y Z ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos todo el alfabeto! ¡Guau! ¡Es justo lo que quería! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Ja, ja, ja! 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 Central de emergencia, ¿cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡A preparar nuestros equipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, cielos! ¡Necesitamos apagar el fuego inmediatamente! ¡Pero espera! ¿Qué necesitamos para apagar el fuego? ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo que es bien largo! ¿Algo largo? ¿Es una serpiente? ¿Una cuerda? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es una cosa por donde sale agua La usamos para apagar el fuego ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? Sí, 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 eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Sí! ¡Buen trabajo a todos! ¡Uhú! ¡Apagaron el fuego! Muchas gracias por su ayuda, amigos Gracias a ti por llamarnos ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Pimpong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo que nos ayude a subir al árbol! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy largo ¡Tiburón bebé! ¡Eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! No es trampa porque no es una manguera Entonces... ¿Podría ser una pala? ¡Ah! ¡Ah! ¡Una jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa que nos ayuda a subir a lugares altos ¿Sabes qué es? ¿Una escalera? ¡Sí, sí, sí! Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Excelente trabajo, amigos ¡Muchas gracias! Tenía mucho miedo ahí arriba Ya estás a salvo ¡Ja, ja, 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 ja! Yo también necesito ayuda ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá, te encontré ¡Oh, no! La tortuga está atascada entre los árboles Busquemos algo que nos pueda ayudar Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Una cosa muy afilada ¿Algo afilado? Hmm ¿Una tijera? ¡Ay, no! ¡Es un cuchillo! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no No, eso no Eso no es así Es una cosa que usamos para cortar madera ¿Sabes qué es? ¿Es un hacha? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Estoy a salvo ¡Qué bueno que no estés herido! Llámanos siempre y cuando necesites ayuda ¡Gracias! 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 ¿Conoces a la familia tiburón? ¡Ten cuidado! ¡Ellos muerden! ¡No! ¡Aaah! ¡Tiburón bebé! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Bebé! ¡Qué color es tiburón bebé! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Oh no! ¡Joy! 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 ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Piu! ¡Oh no! ¡Joy! 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 ¡Tirurú turú! ¡Tirurú turú! ¡Tirurú turú 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 tú! ¡Tiburón papá! ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¿Qué color? ¿Qué color es tiburón papá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón papá es azul! ¡Piu! ¡Oh no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¡Es tiburón abuela! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuela es naranja! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Turururú, tururú! ¡Turururú, tururú! ¡Turururú, tururú, tururú, tururú! ¡Tiburón abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es tiburón abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuelo es verde! ¡Oh, no! ¡Joy, hoy, hoy! ¡Pete amarillo! ¡Auch! ¡Mamá rosa! ¡Auch! ¡Papa azul! ¡Auch! ¡Abuela naranja! ¡Auch! ¡Pelo verde! ¡Familia tiburón! ¡Llenos de colores! ¡Familia tiburón! ¡Amigos, Pinkfong y yo abrimos una heladería! ¡Haremos el mejor helado con lo que les gustan nuestros amigos! ¡Vamos a abrir la tienda! ¡Pinkfong Playfong! ¡Tarán! ¡Hola, amigos! ¡Soy Pinkfong! ¡Hola! ¡Yo soy Willow! ¡Somos chefs cocinando para nuestros amigos! ¡Hoy abrimos la heladería Rico Rico! ¡Haremos los mejores helados y nuestros amigos los disfrutarán! ¿Quieren probar el helado que hicimos? ¡Wow! ¡Nuestro primer cliente! ¡Rico, rico! ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! ¡Un gusto verte! ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! ¡Un gusto verte! ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Soy tiburón bebé Brooklyn! ¡Hola, hola! ¡Soy tiburón bebé Brooklyn! ¡Hola, Brooklyn! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, Willow! ¡Denme un helado, por favor! ¡Quiero el helado más delicioso de todo el mundo! ¡Ok! ¡Le pondremos lo que te gusta y te haremos el mejor helado! ¡Rico, rico! ¡Hagamos un helado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Pinkfong! ¡Eso! ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso es! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Brooklyn está listo! ¡Tiene todo lo que te gusta! ¡Helado de chocolate y pescado! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Quieren que coma esto? ¡Adelante! ¡Pruébalo, Brooklyn! ¡Ah! ¡No! ¡Quiero huir! ¡Tengo tanto miedo! ¡Ah! Mmm... ¿Por qué no le habrá gustado? Solo le pusimos lo que le gustaba. ¡No sé! ¡No entiendo! ¡Ah! ¡Es un cliente nuevo! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Rico, rico! ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! ¡Un gusto verte! ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! ¡Un gusto verte! ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! ¡Soy el erizo Hoggie! ¡Hola, hola! ¡Soy el erizo Hoggie! ¡Hola, Hoggie! ¡Bienvenido! ¿Viniste a comer helado? ¡Sí, Willow! ¡Quiero comer el helado más delicioso de todo el mundo! ¡Viniste al lugar correcto, Hoggie! ¡Te lo haremos ahora mismo! ¡Rico, rico! ¡Hagamos un helado! ¿Te gusta la fresa? ¿Te gusta la fresa? ¡Rico, rico! ¡Me gusta la fresa! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta la fresa! ¿Qué más podríamos ponerle ahora? ¡Sé exactamente lo que le gusta a Hoggie! ¿Te gusta la salchicha? ¿Te gusta la salchicha? ¡Rico, rico! ¡Me gusta la salchicha! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta la salchicha! ¡Toma, Hoggie! ¡El mejor helado hecho solo para ti! ¡Hecho con lo que te gusta! ¡Helado de fresa y salchicha! ¡Tarán! ¡Pruébalo! ¡Gracias! Pero de pronto me duele el estómago. Debería irme a casa. ¡Lo siento! ¿No lo vas a probar antes de irte? ¡No! ¡Adiós! ¡Debes pagar, Hoggie! ¿Qué tipo de helado te gusta? ¡Cantemos una vez más! ¡Rico, rico! ¡Otra vez! Te gusta el chocolate, te gusta el chocolate. ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! A Brooklyn le gusta, le gusta el chocolate. Vamos a agregarlo, vamos a agregarlo. Te gusta el pescado, te gusta el pescado. ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! A Brooklyn le gusta, le gusta el pescado. Vamos a agregarlo, vamos a agregarlo. ¡Tarán! ¡Helado de pescado y chocolate listo! ¡Ah! ¿Qué es esto? Te gusta la fresa, te gusta la fresa. ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! A Hoggie le gusta, le gusta la fresa. Vamos a agregarla, vamos a agregarla. Te gusta la salchicha, te gusta la salchicha. ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! ¡A Hoggie le gusta, le gusta la salchicha! Vamos a agregarla, vamos a agregarla. ¡Tarán! ¡Helado de fresa y salchicha listo! ¡Oh! ¡De pronto me duele el estómago! ¡Oh! Fuego del autobús de Tiburón Bebé. Subamos al autobús amarillo. Hoy, la familia Tiburón irá a la fiesta de cumpleaños del genial señor ballena. Amigos, ¿vamos a la fiesta con la familia Tiburón? ¡Hola, amigos! ¡Qué bueno verlos! Aquí tengo la invitación y el mapa. ¡Echemos un vistazo juntos! ¡Guau! ¡Va a ser muy divertido! Llegaremos rápido y seguros con el autobús amarillo de Tiburón. Subamos al autobús. La familia Tiburón ya subió al autobús. ¡Vámonos! ¡Oh, no! Las ruedas explotaron porque el autobús estaba muy pesado. El autobús no puede moverse. ¡Ah! ¡Eso es! Amigos, ¿qué tal si colocamos ruedas nuevas al autobús? ¿Qué tipo de ruedas harán que el autobús ande rápido? ¡Ajá! ¡Ya sé! Tomates redondos y rojos que ruedan. Las ruedas del bus hacen plop, 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 plop. Las ruedas del bus hacen plop, 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 plop por toda la ciudad. ¡Oh, no! Los tomates estallaron porque estaban muy blandos y maduros. ¿Qué tal? ¿Unas ruedas cuadradas? Las ruedas del bus hacen plop, 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 plop. Las ruedas del bus hacen plop, plop, plop. ¡Por toda la ciudad! ¡Oh! No podremos ir a ningún lado con ruedas cuadradas. Amigos, ¿ahora ya saben cuál elegir? ¡Ah! ¡Las encontré! ¡Ruedas redondas! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Hay un problema! La fiesta de cumpleaños empezará pronto, pero nos queda mucho para llegar. El autobús andaría más rápido si el conductor ping pong manejara. ¡Buena idea! Amigos, esta vez busquemos al conductor ping pong. El conductor ping pong debería de estar por aquí. ¡Busquemos a ping pong juntos! ¡Ah! ¡Es rosa! Ping pong, ¿estás aquí? La puerta del bus se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. La puerta del bus se abre y se cierra por toda la ciudad. ¡Je je 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 je! ¡Los comeré a todos! ¡Rarrr! ¡Phil! ¿Amigos, están bien? ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Te encontramos, Pinkfong! La puerta del bus se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. La puerta del bus se abre y se cierra por toda la ciudad. ¡Hola, amigos! ¿Se abrocharon todos los cinturones? ¡Voy a manejar rápido y con seguridad! ¡Vámonos! ¡Oh! Las tortugas bebé están tomando una siesta. ¡Ay, qué tiernas! Pero no podemos avanzar por las tortugas bebé. ¿Qué? ¿Despertamos a las tortugas bebé con la bocina? ¡Amigos! ¡La bocina del autobús desapareció! ¡Creo que el dinosaurio que vimos antes se la robó! ¡Oh, no! ¿Escucharon eso, amigos? ¡Encontremos la bocina juntos! ¡Hm! ¿Qué tipo de sonido hacía la bocina del autobús? ¿Era el sonido pup-pup de cuando hacen popó? La bocina del bus hace pop-pup-pup La bocina del bus hace pop-pup-pup Por toda la ciudad ¡Oh! ¡Ese gas es apestoso! Busquemos otra bocina para despertar a las tortugas bebé. ¡Oh! ¡La tengo! ¡Esta es la bocina del autobús! La bocina del bus hace pip-pip-pip 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 La bocina del bus hace pip-pip-pip Por toda la ciudad ¡Por favor, ayúdenme! Un pulpo celoso arrojó tinta al autobús ¡Hm! ¿Se diviertan sin mí? ¡No lo creo! ¡Jejejeje! ¡Tomen esto! No se preocupen Podemos limpiar las ventanas con limpiadores ¡Vamos! Amigos, ¿cuáles son los limpiadores? ¡Hm! ¡Pensemos juntos! ¡Ajá! ¡Es este! ¡Coloridas y deliciosas paletas! Los limpiadores son coloridos, coloridos, coloridos Los limpiadores son coloridos por toda la ciudad Pero aún es difícil ver por la ventana Amigos, ¿buscamos una vez más? ¡Oh! ¡Aquí están los limpiadores del autobús! Los limpiadores hacen cha-cha-cha 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 Los limpiadores hacen cha-cha-cha Por toda la ciudad ¡Guau, amigos! Gracias a ustedes pudimos andar en autobús Y llegar a tiempo a la fiesta Ahora, ¿qué tal si comemos un delicioso pastel de cumpleaños? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!